... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política. A veces decimos que los jóvenes están teniendo poca participación o poco interés por la política. Pues en este caso hoy vamos a romper con ese objetivo o con ese punto de mira. Porque con nosotros nos acompaña en este caso un joven, como es Alejandro Ventancó, que es el coordinador de Ciudadanos en Sur-Suroeste. Sur-Sureste. Sur-Sureste, Sur-Sureste. Muy buenas tardes Paco, es un placer estar aquí en Canal 4 atendiendo tu invitación. Y sí, la verdad es que cuando uno es joven parece que entrar en el mundo de la política es un poco complicado, sobre todo por ese hándicap que tiene de la falta de experiencia, la falta de conocimiento. Pero la verdad es que yo sumo el reto, sobre todo porque uno cuando entra en política no está solo. Uno cuando entra en política entra a formar parte de esa comunidad también de ciudadanos que tienen inquietudes en la política. Y yo lo que pretendo de siempre es poner mi granito de arena, apoyar a los compañeros y que el proyecto de Ciudadanos pues cada vez se vaya implementando, sobre todo en la zona sur que nos ha costado penetrar un poquito más. La zona sur me refiero a San Bartolomé, Tirajana y Amogán. Y también a los tres municipios del sureste, tanto Ingenio, como Huymes, como Santa Lucía. Entonces a pesar del hándicap yo creo que poco a poco estamos teniendo un gran equipo y también yo creo que este rodaje que hemos tenido ya en un año, el anterior coordinador David Morales en su anterior Junta Directiva y ahora que procedo yo a esta nueva Junta Directiva yo creo que el rodaje de un año ha sido fructífero, ha sido un rodaje de conocimiento sobre todo de atención a los nuevos afiliados y ahora nos quedan dos años para escuchar a los ciudadanos sobre todo porque yo creo que en primer lugar debemos siempre de escuchar a los ciudadanos y si los ciudadanos nos dan ese respaldo, pues por qué no presentar candidaturas en aquellos municipios donde nosotros veamos que nuestras propuestas sean reales, sean vitales y sean necesarias para esos municipios. Pero siempre yo creo que ahora en estos dos años que nos quedan, escuchar a todos los ciudadanos y poner unas prácticas que tienen que ser más, no de la política, no me gusta tanto llamar vieja política sino la política que hemos tenido hasta ahora, de implantar el proyecto, de ir a hablar con la sociedad civil vendiendo la moto directamente. Yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que ir a hablar con la sociedad civil pero escuchando, escuchando activamente y una vez que se escuche activamente a toda la sociedad civil pues hacer un programa electoral, pero que sea la propia sociedad la que te diga preséntate no el propio partido, el que imponga una candidatura a lo mejor para acoger un concejal. Hace dos años y seis meses en Santa Lucía podíamos haber presentado una candidatura lo que nosotros lo maduramos y lo pensamos, estamos muy verdes, acabamos de llegar a la política. Si nosotros damos ese mensaje, ese mensaje de entrar por querer ocupar un sillón y no querer hacer cambios en el municipio y tener un proyecto ganador, yo creo que para eso no está la política. La política no está para sumar concejales y decir, bueno, ya somos una marca importante como otros partidos, como Podemos, por ejemplo, que llegaron y nada más llegar ya entraron en todas las instituciones. Estamos viendo los quebraderos que tienen, sobre todo en el cabildo de Gran Canaria con esos tránsfugas y donde gobiernan en Las Palmas también. Entonces, todo esto parte de poco a poco, ir poco a poco en un proceso de conocimiento de la administración. En ese momento nosotros no presentábamos porque no creíamos que teníamos un buen programa electoral, nos faltaba tiempo y conocimiento. En estos años, en este año y medio que ha pasado ya, casi dos, tenemos ya mayor conocimiento de las instituciones, sabemos cómo funcionan las instituciones y ahora llega el momento de escuchar a los ciudadanos. Y si los ciudadanos quieren que el partido se presente, se va a presentar, pero con el programa que de verdad vaya a pedir la sociedad civil, no que imponga al partido. Alejandro, ¿por qué Ciudadanos? ¿Por qué ese paso de entrar en la política con la formación política de Ciudadanos? Mira, a mí, Paco, la política siempre me ha gustado desde pequeño. Yo desde pequeño recuerdo estar en casa de mi abuela y ver a Román, ver a Román, bueno, Román es un clásico de nuestro parlamento, ver a José Manuel Soria, y yo desde pequeño decía, Román, tal, me gustaba a veces Román, me gustaba a veces José Manuel Soria, y la seguía, ¿no? Y ya cuando uno adquiere un poco de conocimiento, cuando entré a la universidad, entré a hacer Derecho, yo ahora estoy terminando Derecho este año y acabo, ya te das cuenta de qué va esto de la política y lo importante que es la política. A veces discriminamos a la política porque pensamos que ahí no se hacen los cambios, que los cambios se producen en otros entornos, pero yo creo que en la política reside todo. Todos hacemos política. Hacemos política cuando vamos a comprar y hablamos con el vecino, hacemos política cuando estamos en una clase, hacemos política cuando nos quejamos por algo y queremos cambios. Entonces, yo cuando vi al partido, sobre todo vi a Albert Rivera en televisión, pues digo, uff, esto es un halo de aire fresco y de renovación que le hace falta a España. Estábamos sumidos, yo creo, que en una izquierda y una derecha, que parecía el turnismo de Cánovas y Sagasta en la época del siglo XVIII. Y el momento actual de este siglo XXI tiene que impregnar otras políticas, una política más de diálogo, de consenso, como yo creo que ha intentado ser Albert Rivera. Albert Rivera pactó con Pedro Sánchez para llegar a unas medidas en el Parlamento de Regeneración. Posteriormente, el Partido Popular sacó una mayoría más amplia y hemos firmado 150 medidas y 6 medidas para la corrupción. Yo creo que lo hace falta a España, son partidos que trabajen de verdad y que dejen este show y este espectáculo. Y yo estoy muy contento de formar parte de Ciudadanos. Tampoco formo parte de Ciudadanos porque sea un ideario que yo lo tenga que cumplir a rajatabla. Yo formo parte de Ciudadanos porque tienen cosas que me gustan. No soy de las personas que ven un partido y firman todo del partido. Este cheque en blanco que lo firman directamente y crees que tu partido es como ser del Barça o del Real Madrid, que tú nunca vas a cambiar del partido. Esto me gusta de Ciudadanos también, que Ciudadanos es un partido abierto. Ciudadanos es un partido que es pragmático, que dice esta es la solución. Aunque es más difícil de vender esta solución, nosotros la vamos a llevar a cabo. Y eso es lo que de verdad me gusta de este partido porque es un partido que yo creo que va a tener mucho futuro en España. Que es un partido además que, como lo he dicho, no tiene prisa. Yo creo que ir paso a paso es lo bueno. Y yo creo que dentro de un par de años se hablará muy bien de Ciudadanos. Sobre todo ya teniendo esa parte de cómo está cambiando el panorama europeo, ahora con Macron en Francia, el panorama cambiado en Bélgica. Y sobre todo con este halo de populismo que también tenemos en España. Hace falta un partido que diga vamos a cambiar las cosas, pero vamos a cambiar las cosas con moderación. No vamos a romper el Estado porque nos ha costado mucho los que vivieron en el 78. Saben de lo que estamos hablando y los que lo hemos estudiado y creemos en el espíritu del 78 y de Adolfo Suárez. Pues sabemos que ha costado mucho y que tenemos que seguir por la senta de la Constitución y por la senta de mejorar, pero todo junto, no una España dividida. ¿Te sientes identificado en este caso o cómo lo ves cuando te dicen que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular? Es que Ciudadanos te lo dicen desde la parte de la izquierda, pero es que después de cuando tú vas a sectores de derecha te dicen que Ciudadanos es solo de Pedro Sánchez, ustedes fueron con Pedro Sánchez. Vender el centro es complicado en este país, siempre ha sido complicado. Porque vender el centro es cierta indeterminación. Yo creo que el partido al principio pecamos de no explicar de verdad qué significa estar en el centro, qué políticas tiene el centro. No estar en un extremo, estar en el otro. Hemos tenido este cambio para explicar qué significa ser liberal progresista. Liberal progresista es esa conjunción de estar en unas políticas de bajada de impuestos, de reducción de la burocracia administrativa, que yo creo que ningún partido habla de esa reducción, de ese gran elefante que tenemos en la administración pública, que se puede reducir ese dinero que nos cuesta a todos los españoles. También de incentivar políticas sociales progresistas. Esto parece que no iba de la mano. Los conservadores solamente tenían algo de liberal, pero ya no lo tienen porque cada vez suben más los impuestos y parecía que todo lo progresista iba de cara solamente al PSOE o a Podemos ahora. Pero no, se puede ser liberal y a la vez también ser progresista. Y yo creo que es el nuevo hilo, pero sí me sienta bastante mal que nos comparen con la marca blanca del Partido Popular, porque creo que somos un partido libre e independiente y podemos tomar cualquier decisión y se nos tiene que respetar. Pero como estamos también en la política de la etiqueta, de yo un día te etiqueto y ya te quedas en esa etiqueta, pues cuesta mucho quitarnos la etiqueta. Pero yo creo que ya los ciudadanos saben de qué va este partido ciudadano y cuáles son sus ideales y por qué luchamos y por qué trabajamos. Corrupción cero. Corrupción cero, por supuesto. Tolerancia a la corrupción cero. Y ya lo hemos visto como nosotros somos muy duros. Nosotros tenemos el baremo de la corrupción en la imputación. Somos el partido más duro con la corrupción. Desde que alguien está imputado, pues nosotros si firmamos un acuerdo con un partido, en este caso como ha sido en el caso de Murcia, hemos solicitado la baja del presidente porque entendemos que ninguna persona que esté imputada por un caso de corrupción puede llevar las riendas de un gobierno. Por una cuestión yo creo que muy básica. Porque cuando tú estás en un gobierno, tienes que estar limpio. Si tú estás con esa sospecha de la corrupción, va a ser más difícil gestionar bien. Y sobre todo porque vas a tener muchísimas críticas. A lo mejor tu gestión es buena, pero siempre se te va a tildar en la prensa de que, hombre, tienes unos casos de corrupción, ir a un juzgado y seguir como alcalde o seguir como diputado, pues es un poco feo. Y al final te afea tu trabajo. Yo creo que el partido está por encima a veces de los parlamentarios. Y la imagen que le demos a la ciudadanía tiene que ser una imagen pulcra y limpia. Ese señor, si se va, se defiende como un ciudadano cualquiera al tribunal y si el tribunal estima que no ha tenido nada que ver, pues ese ciudadano vuelve al partido. A lo mejor si es verdad que no vuelve con su acta de diputado, pero volverá al partido y se limpiará su imagen personalmente. Pero si lo tenemos en un parlamento, lo tenemos en un ayuntamiento, todos los días se va a atacar al partido y a la imagen de esa persona. Pero eso no puede ser una estrategia política, poder eliminar perfiles de formación política, en este caso buscarle la vuelta e imputar a Albert Rivera. Hombre, también... Quitamos a Albert Rivera. También para que llegue la imputación y esa persona de imputación tiene que haber indicios claros. Es una cosa que no se ha explicado mucho, pero llega a esa fase de que el juez ve indicios para imputarse. Tú cuando tramitas una denuncia, directamente no se imputa al sujeto. Tienen que pasar un trámite y si el juez de verdad ve indicios, pues se le imputa. Está en esa fase de imputación. Tiene que tener algo. No se le imputa a una persona porque, oiga, me cae mal y le voy a buscar algo para imputarlo. Yo creo que no. Yo creo que estamos en ese proceso de dignificar un poco la política. Pero también te digo, Paco, yo creo que si todos los partidos se pusieran de acuerdo y pusieran un tope, yo creo que sería mejor. Los partidos se ponen de acuerdo y ponen un tope, pero después se lo salta la torre. Por eso. Eso es lo primero. Por ejemplo, la ley antitransfugismo. Por ejemplo. Se firma por activo y por pasivo, donde usted quiera, pero pies para que te quiero. Y ahora tenemos otro de los problemas, que ahora está saltando. Hemos llegado a los dos años, que es el ecuador de la legislación, tanto municipal, como insular, como regional. Y estamos viendo que esos pactos que han firmado formaciones políticas de dos años tú y dos años yo, pues empieza a haber problemas porque incluso en las propias formaciones no se quieren cumplir. Por lo cual, en política parece ser que lo usual es no cumplirlo hasta lo que se firma. Sí, donde digo Diego, ya viene lo otro, ¿no? Eso es donde se pierde la credibilidad. Sí, la credibilidad. Y bueno, lo vamos a ver ahora en el Parlamento de Canarias. Yo creo que el Partido Popular ha estado haciendo una oposición muy buena. Ha hecho una oposición de pedir que se tramite ya la reforma de la ley electoral, junto con Demócratas por el Cambio. Ha criticado muchas malas gestiones que ha hecho el señor Clavijo de ir a vender Canarias, que parece que lo único que le interesa es vender la isla. En vez de un presidente de un gobierno, parece más un presidente de una empresa que quiere vender Canarias en el extranjero, como hizo su viaje ahora a Estados Unidos. Y la credibilidad del Partido Popular es que si entra en ese gobierno que tanto ha criticado el señor Antonan, en este caso a María Ustralia Navarro, que era la portavoz, pues la credibilidad del Partido Popular cae por los suelos. Sobre todo porque en ese gobierno cuando entre va a tener que luchar y va a tener que convencer al señor Clavijo de que la reforma de la ley electoral no solo cabe la bajada insular del 30% al 15% ni la bajada regional del 6% al 3%. Hay que cambiar esa forma de entender el pacto de las cañadas del Teide. Eso se lo tendrá que explicar también a Casimiro Curbelo. Yo creo que Casimiro Curbelo no está por esa labor ni tampoco estará por esa labor. ¿Usted cree que se llegará algún día a reformar esa reforma de la ley electoral? Porque algunos de ustedes están hablando ya de la reforma de la ley electoral incrementando diputados. Sí, yo creo que en esta legislatura no lo vamos a ver. Porque en esta legislatura tendría que haber sido partido valiente. Yo creo que tendría haber hecho una moción de censura a Clavijo. Había mayoría suficiente en la Cámara. Coalición Canaria no ganó las elecciones. La ganó el Partido Socialista. Debería estar gobernando el Partido Socialista según lo que dice el Partido Popular a nivel nacional. Porque el Partido Popular a nivel nacional dice que debe gobernar la lista de las votadas. ¿Por qué no gobierna el Partido Popular con el Partido Socialista? Con apoyos puntuales a lo mejor de los señores de Nueva Canaria y los señores de Podemos. ¿Echo en falta usted que por esta ley electoral no haya una presencia de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, aunque tenga más de 55.000 votos? Le ha hecho en falta, pero he dicho una cosa. Ciudadanos ya en su programa electoral, porque parece que a lo mejor jugamos con ventaja de decir mira, es que como no hemos entrado, ahora nosotros proponemos esto. Nosotros desde que hicimos el programa electoral en 2014, nosotros veíamos que el gran hándica de Canarias era su ley electoral. Y en esos precios existantes estuvimos en reuniones con demócratas por el cambio y veíamos que la ley electoral Canarias era más injusta que países como Tanzania. Entonces Ciudadanos fue el primero que propuso un cambio de reforma electoral en su programa electoral. Y también nosotros somos de los pocos que decimos que no hay que incrementar el número de diputados. El consentente de diputados va bien. El problema es el reparto entre islas. También defendemos que todas las islas, por ser islas, tengan que tener su circunscripción, porque no podemos hacer una lista autonómica y cargarnos las singularidades que tiene la isla de Fuerteventura, la isla de Lanzarote, la isla del Hierro, la isla de La Gomera. Tienen que tener sus diputados, aunque no tengan ese número proporcional para sacar uno. Pero sí es verdad que se debe de aumentar la proporción a las dos grandes islas, tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Esto de aumentar los diputados, nosotros estaríamos de acuerdo solamente si el incremento económico de tener a lo mejor 63, 64 diputados o 70 no merma el anterior presupuesto para tener 60 diputados. Lo que quiero decir es que si ahora tenemos sueldo de políticos para 60 diputados, pongamos 15 millones de euros, pues que si tenemos 70 el sueldo sea 15 millones de euros. ¿Que no van a pagar los ciudadanos de su bolsillo el incremento electoral? Porque parece que los estamos engañando. Parece que lo que queremos al final es tener más políticos y hacer la administración más grande. Yo creo que con 60 diputados podríamos seguir trabajando bien. El problema no es ese, el problema es cómo gestionamos el número de diputados por isla. ¿Pero eso lo comparte toda la formación política? Bueno, no, yo he visto que el Partido Socialista quiere subirlo. El Partido Socialista quiere subirlo. Todos están por la labor de subirlo. Yo creo que subirlo también, como hemos visto esta semana también en el Parlamento de Canarias, cómo han salido los sueldos y la dieta del Parlamento y como vemos, una dieta desorbitada, una dieta que tanto un señor que vive en Santa Cruz de Tenerife y que tenga que cruzar el paso de peatón para ir al Parlamento cobra prácticamente igual que uno que venga de Fuerteventura, Lanzarote. Creo que estaba alrededor de 100 euros la diferencia. Oiga, estamos hablando de dieta solamente, no del sueldo que usted se va a llevar a final de año. Vemos ahí un poco la hipocresía que tienen estos diputados que venían a decir que iban a cambiarlo todo y no han cambiado nada. Se ven con los sueldos y yo creo que hay que racionalizar desde este punto como es un trabajador, un autónomo. Hay una ley que te dice que cuando usted va a una dieta se coge el kilometraje. El kilometraje. Entonces tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuánto es el kilometraje que hay de Lanzarote a tal? Pues se le paga el billete. Usted me presenta el billete y le pago el billete. ¿Cuánto tiene usted de kilometraje al lado de la casa? Pues bueno, pues le pago la dieta del almuerzo y del café. Pero lo que no puede ser son dietas desorbitadas entonces hay que ser más pulcro con el dinero. ¿La actualidad de la política nacional pasa por la moción de censura? Sí, hoy más con la moción de censura. Hoy estaba viéndola y no he podido ver a Albert Rivera porque creo que en estos momentos está Albert Rivera interveniendo en el Congreso de los Diputados y yo creo que hemos visto el último o penúltimo show del señor Iglesias. Ha hecho una moción de censura con Irene Montero muy bien. Irene Montero creo que ha estado muy bien especificando todos los casos de corrupción del Partido Popular y después ha venido Pablo Iglesias a repetir lo mismo que Irene Montero dos, tres veces a dividir a España porque él ha hablado más yo creo que del siglo XX y del siglo XIX que del siglo XXI y del futuro. Él no nos ha explicado cuál va a ser su programa de cambio. Él ha ido ahí a hacerse un mítin. Yo creo que estuvo muy bien en Anoramas porque es la única que he podido ver cuando le ha dicho oiga, señor, usted no tiene fundamento. Usted viene aquí a un mítin, a soltar el mítin en el Parlamento. Una moción de censura es algo más serio. Una moción de censura tiene que tener un apoyo parlamentario. No presentar una moción de censura un día en la prensa sin que se enteren sus socios de Compromís ni sus socios de Bildu ni sus socios de Esquerra. El único sentido que yo le veo a la moción de censura planteada hoy por Pablo Iglesias es el de fagocitar más al Partido Socialista porque ellos esperaban que Susana Díaz fuera la candidata del PSOE no Pedro Sánchez. Ya le salió mal la jugada. Si Susana Díaz hubiera sido la candidata del PSOE pues ya ellos cogían la bandera de ese liderazgo de la oposición y de ser ellos la única izquierda. Entonces era más tortazo al Partido Socialista. Partido Socialista al que hoy le daban mucho cariñito le decían que si el Partido Socialista presenta un candidato que ellos lo apoyen pero la realidad es que Podemos quiere encargarse al Partido Socialista. ¿Por qué no apoyaron entonces anteriormente a Pedro Sánchez cuando en la primera en este caso en esta legislatura en la primera se presentaba con el apoyo de Ciudadanos Pedro Sánchez? Cuestión de marketing cuestión de tiempo recuerdo que en aquella época las encuestas a Podemos en unas segundas elecciones le daban el famoso sorpaso sobre el Partido Socialista y Pablo ¿Y eso le dio? Bueno, sorpaso no porque perdieron votos o todas porque sacaron 72 diputados de Podemos y creo que el PSOE perdió votos y sacó 85 sorpaso al final no porque la segunda fuerza sigue siendo el PSOE más debilitado más debilitado Podemos y lo que consiguió Pablo Iglesias es darle mayor peso al señor Rajoy hacer bueno al señor Rajoy y perder un millón de votos y perder un millón de votos aunque se sumaba con Izquierda Unida no le ha salido bien la estrategia yo creo que Pablo Iglesias es un señor que se levanta todos los días y mira los números no le he visto nunca hacer propuestas para España sino son propuestas para que su partido y su gente como él lo llama que me hace mucha gracia que su gente o sea la gente el partido de la gente es Podemos a Ciudadanos lo votan extraterrestres al Partido Popular lo votan corruptos según ellos y el Partido Socialista es que se han equivocado de partido que tienen que votar a Podemos yo la verdad es que no entiendo esta forma de hacer política y ya estoy hasta un poquito harto de ver en este Parlamento las formas que lleva Podemos incluso también las formas que ha llevado el Partido Popular porque ya parece un show televisivo más que un Parlamento en el que se saquen ideas coincido otra vez con Anoramas que hoy han perdido un día hoy se ha perdido un día de trabajo parlamentario para que el señor Pablo Iglesias tenga todos los titulares y sepamos quién es el líder de la oposición mágica que es él pero no tiene caída incrementando el gasto porque la dieta hay que pagarla incrementando el gasto además porque el Pleno tienen que estar todos los diputados para votar en el día de hoy imagínense cómo va a incrementar el gasto de los diputados canales por ejemplo que tenga que estar hoy en Madrid son cosas que yo la verdad no lo entiendo en este punto no me meto con la figura de la moción de censura ¿cabe moción de censura? a juicio de los ciudadanos no cabe moción de censura todavía cuando imputen al señor Rajoy ya se diga que el Partido Popular ha sido una asociación criminal ilícita pues se podría mirar esa figura a Podemos ellos creen que debe de ser una moción de censura respetable háganla pero hagan una moción de censura constructiva como dice la constitución busquen apoyos parlamentarios presenten un candidato que no sea Pablo Iglesias que Pablo Iglesias es el peor valorado por los españoles en todos los parómetros y en todas las encuestas sean más serios si de verdad ustedes creen que tienen un mejor proyecto para España que el proyecto del Partido Popular pues presentenlo pero siendo serios no vayan al mitineo porque el mitineo constante yo creo que ya tienen muchos españoles hartos y al final no sacar nada al final creo que es calentarle la cabeza a los ciudadanos y hacer ver una realidad paralela que la den ellos solos y es el enfrentar otra vez a España yo creo que hoy si sale alguien reforzado yo creo que va a ser su ciudadano ciudadano y el Partido Socialista porque viendo el panorama que hemos visto hoy del señor Rajoy que hizo chascarrillos riéndose de Pablo Iglesias y riéndose de Irene Montero y lo mismo con el señor Iglesias pues otra vez el show el show que ya está el Partido Popular entra a formar parte del show del show de Podemos también lógicamente porque yo creo que el Partido Popular todo lo que venga de Pablo Iglesias le suma votantes al Partido Popular bueno vamos a centrar en esta isla y no vamos a centrar en la labor que está desempeñando como coordinador de ciudadanos en la zona sureste en este caso es un panorama de política municipal donde vemos incluso por datos si nos vamos al sureste podemos ver Santa Lucía Agüime votante de derecha a nivel nacional a nivel municipal formaciones políticas nacionalistas Rocaguayro en Agüime en Nueva Canaria bueno en Rocaguayro en Agüime se presenta pero en Nueva Canaria en Nueva Canaria pero en Agüime se identifica como Rocaguayro y en la zona de Santa Lucía Nueva Canaria y si nos vamos a la zona de San Bartolomea ahí el panorama es un cambio en este caso está AVPP y en Mogán ahora está Ciucas ¿cómo ve usted ese panorama para la entrada y la implantación de ciudadanos? yo creo que lo primero que dice es importante los ciudadanos a nivel local no votan una marca votan a las personas de su municipio por eso decir que siempre está Rocaguayro Nueva Canaria y a nivel nacional si es verdad que se vota la marca se vota más al candidato a Rajoy a la política nacional yo creo que los ciudadanos son muy inteligentes tenemos ciudadanos muy inteligentes que dicen yo quiero lo mejor para mi municipio y voy a ver si estas caras me son conocidas y si de verdad yo he hablado con ellos si son cercanos si me escuchan de verdad yo creo que va a ser una implantación interesante yo creo que hay municipios de penetración muy complicada que van a ser por ejemplo Agüime y Santa Lucía son municipios que prácticamente han tenido monopolizada la política desde el inicio de la democracia pero creo que hay un un calado un poco crítico con la gestión de Nueva Canarias en Santa Lucía ese calado crítico tenemos que escucharlo tenemos que ver por qué los ciudadanos de Santa Lucía están un poco desafectos con la nueva alcaldesa Dunia González que parece que no tienen las mismas simpatías que tenía el antiguo alcalde Silvio Matos porque era un señor más afable un señor que escuchaba más a la ciudadanía y a Dunia no se le ve tanto en la calle como se le veía al señor Don Silveño Matos en San Bartolomé de Tirajanas pues tenemos un panorama totalmente diferente en San Bartolomé de Tirajanas tenemos un municipio evidentemente turístico un municipio de votantes que la mayoría son residentes extranjeros también los que votan y que tiene un censo menor que por ejemplo Santa Lucía o Huime porque es una población Santa Lucía y Huime son población flotante que van a trabajar al municipio de San Bartolomé y en el caso de Mogán yo creo que Mogán es uno de los municipios que va a tener las próximas elecciones más interesantes porque Ciudad ha tenido un par de problemillas de corrupción la manipulación de votos que también tuvo las últimas legislaturas y también que Ciudad ha sido un poco tránsfuga también del Partido Popular a algunos de ellos por tanto lo que tenemos que hacer nosotros es escuchar a la ciudadanía una vez escuchada a la ciudadanía presentar los proyectos donde nosotros veamos que podamos aportar las ideas que nos llegan desde desde la sociedad civil y de todos los vecinos que conforman tanto el sur como el sureste de la isla la verdad que ahora mismo somos en total como cerca de 50 afiliados o 60 afiliados poquito para tantos municipios y mi idea es que de aquí a un año los municipios con un peso de afiliados de 20 20 algo que más o menos sea el mismo número de concejales que hagan falta para llevar a la lista municipal pues ya formen agrupaciones independientes como por ejemplo la que tenemos en Telde Santa Orígida a las formas de Gran Canario Aruca entonces se va a formar ya Ciudadanos Santa Lucía que es uno de los que está más próximos que es de más afiliados y el segundo que está más próximo también es San Bartolomé de Tirajana creo que van a ser los dos que primero van a van a irse de esta de esta unión de sureste y de sur pero no quiere decir que vayamos a dejar de lado tanto al municipio de Mogán como a los municipios de Ingenio o a los municipios de Agüime que aprovecho ya que hay mucha gente que me está viendo en televisión que si de verdad quieren formar parte del proyecto pues que tienen que meterse en las redes buscar Ciudadanos Sureste y venirnos a conocer vamos a empezar a hacer actividades con la sociedad civil vamos a hacer encuentros con profesionales profesionales de todos los sentidos profesionales de amas de casa profesionales ya tengo una cerrada para dar visibilidad a todas esas personas discapacitadas y todas esas trabas que tienen a la hora de andar sobre todo las personas ciegas cuando se encuentran esas barreras que son los postes que están muy mal puestos sobre todo en el municipio de Agüime están muy mal puestos los postes y que no pueden pasar con el perro guía también vamos a tener con el colectivo el ETGB y todo ello para captar la opinión real de los ciudadanos de todos estos municipios y ponderar de verdad si vamos a tener un proyecto potente y un proyecto ganador en alguno de estos municipios hay municipios de los que está nombrado que existe el síndrome del miedo el síndrome de te estoy observando y el síndrome de oye que he visto que tu primo tu hermano tu tío se está acercando o va lo han contemplado ustedes si bueno ya hay municipios que la política y la han monopolizado es política de que están trabajando los ayuntamientos prácticamente los mismos y el ayuntamiento ya es una maquinaria el ayuntamiento es el partido y esa maquinaria que anda va a ser complicado va a ser complicado penetrar esos municipios y haz de cuenta que llevan 30 años y partidos como el Partido Popular Partido Socialista Coalición Canaria bueno Canaria en este caso no porque ha sido los que están gobernando estos municipios no han podido penetrar en esos municipios algo habrán hecho mal también la oposición hay municipios como Santa Lucía que yo de verdad la oposición no me entero que es lo que hacen porque no es un municipio como Telde que en Telde yo me entero muchísimo más de las noticias de Telde porque Telde tiene Telde actualidad medios como Canal 4 que todos los días están con lo que hace el concejal las mociones que se presentan las críticas partidos hasta que no están ahora mismo formando parte del ayuntamiento del consistorio de Telde como ciudadano hasta a ciudadanos se le oye partidos que están fuera en cambio en Santa Lucía no se oye tanto en Agüimes tampoco se oye mucho mucho ruido pero claro porque son municipios que tienen esa implantación de concejales de esas mayorías absolutas y holgadas pero yo creo que que llegan tiempos de ilusión no de miedo si de verdad vamos con miedo pues no se va a sacar nada fructífero y con la ilusión se puede ganar mucho en las pasadas elecciones en Santa Lucía todas las formaciones todas las formaciones políticas de la oposición decían que había que en este caso sacar en este caso no sacar pero si mandar a la oposición a Nueva Canaria cosa que en este caso dos formaciones políticas se desmarcaron había esa mayoría por parte del Partido Popular por parte de la fortaleza PSOE y Canarias deciden pues PSOE y Canarias decidieron entrar en el gobierno de Nueva Canaria ahí hay un yo lo detecto así yo digo un fraude electoral cuando alguien se presenta a unas elecciones y cuando en esas elecciones se compromete o por lo menos se pronuncia lo que va a hacer y actos seguidos después de la toma de posición de las actas de concejales hacer lo contrario eso es engañar a las ciudades por lo cual es un fraude porque ustedes están engañando a las ciudadanías yo la verdad que al señor Ordoñez yo lo considero uno más de Nueva Canaria yo creo que ya antes de votar el que iba a votar al señor Ordoñez sabía que si él podía entrar de concejal iba a entrar con Nueva Canaria a los señores del PSOE yo creo que la verdad es que no deberían de haber entrado porque Nueva Canaria sacó 12 concejales le faltaba uno para gobernar ese uno se llama Antonio Ordoñez yo no sé por qué entraron los señores del Partido Socialista ¿porque estaría acondicionado con el pacto del cabildo? puede que esté con el pacto de cascada puede que esté acondicionado con el pacto de cascada pero se podría no haber quedado la oposición yo entiendo que si tú prometiste en campaña una cosa debes de cumplirla y decir a los ciudadanos por qué quieres entrar en este gobierno que tan mal lo ha hecho según ellos que viene una campaña que tan mal lo habían hecho o a lo mejor también se hubiera reforzado en este caso el señor Ordoñez hombre ser el concejal único que me hacía parte el señor Ordoñez siempre tiene un voto que es el voto de Sardina Ordoñez es de Sardina y tiene un voto ahí que siempre es uno o cero pero siempre ronda el uno y yo creo que siempre que ronda ese uno ese uno va con Nueva Canarias ya toda la vida Ordoñez no ha escondido tanto Ordoñez es muy crítico Ordoñez es muy crítico en sus etapas electorales pero ya todo el mundo sabe que si tiene ese uno va directamente con Nueva Canarias yo lo que no entendí fue la postura más que la Ordoñez yo la Ordoñez sí sabía que iba a entrar a formar parte de la administración municipal de la corporación pero no entendí sigo sin entender porque los tres concejales del PSOE entraron se podían haber quedado en la oposición nos hubiéramos agarrado tres sueldos también que son tres sueldos más que se están pagando no lo entiendo la verdad en este caso ¿Mogán vendrán los cascados azules o vendrán observadores internacionales digo no porque siempre ha habido esos cruces de compra de votos de presuntas compras de votos por lo cual debería haber venido esos observadores internacionales pero yo lo de Mogán cada día parece un chiste parece eso de compra de votos parece que estamos en la época de los años 20 cuando se iban a las votaciones y se han manipulado a las votaciones había municipios también que creo que personas fallecidas votaban en el censo mal hecho el censo y tenían 20 votos y me diría que no sé de quiénes son estas personas pero me da que han votado personas que están fallecidas pero en pleno siglo XXI esto suena a cachonde hay que tener mayor pulcritud en unas elecciones yo creo que las próximas elecciones en Mogán ahí sí que sí habrán habrán inspectores ahí velando por el voto yo creo que habrán apoderado de todas las formaciones a ver qué es lo que pasa realmente en Mogán en esa compra de votos sobre todo porque venía el voto también de los que no recibían mandaban el voto también por correo y yo creo que es que lo de Mogán ahí me tiene anonadado sinceramente y más las explicaciones que da la señora Onelia que son un poco increíbles de irse de otro partido con el Partido Popular e irse a CIUCA y formar y más de lo mismo de lo que todos los casos de corrupción que tienen con el Partido Popular pero bueno también los ciudadanos de Mogán votaron a CIUCA pueden haber votado otras opciones pero ahí no hay una contradicción porque en este caso la señora Onelia está imputada tanto como la señora Onelia como el señor Paco González por una presunta compra de votos estando en el Partido Popular ahora me voy a CIUCA y volvemos a repetirse la historia no imputa siempre en denuncias cruzadas sí pero me hace gracia que la ciudadanía de Mogán vuelva a votarla es la gracia encima que te vas a otro partido que CIUCA en este caso y vuelven los ciudadanos a confiar en Onelia yo en este panorama la verdad que en Mogán o le hace falta un cambio a la oposición de Mogán porque es prácticamente nula o los ciudadanos de Mogán siguen confiando a la señora Onelia y no se creen estas acusaciones de la compra de votos yo creo que en Mogán vamos a tener que hacer un buen trabajo ya tenemos a Dunia Hernández que Dunia Hernández ya ha presentado un par de delegaciones y de enmiendas sobre todo a esos presupuestos municipales de Mogán y va a ser un municipio que yo creo que podemos tener una buena implantación en Mogán y más con todos estos casos que nos abochornan y es un municipio y esa ha recibido respuesta por parte del gobierno Hombre, se presentan las hemos presentado directamente y te la miran como estás totalmente fuera de lo que es la corporación local porque ahí están los ciudadanos eso es así ni te la miran prácticamente ni te la miran cuando uno está fuera te desprecian muchas veces las corporaciones pero todos los miembros que están en ese salón en el pleno tanto el grupo de gobierno como la oposición ha jurado sobre la constitución sí, sí, sí ha jurado con lo cual prevalece en este caso me da igual que tenga representación o no tenga representación con acta de aconsejar pero como ciudadano como formación política por lo menos por respeto a la constitución española responder y tener la verdad que no hemos recibido respuesta la verdad que ha sido muchas de las que hemos presentado fuera sin estar dentro de las corporaciones en este caso ha sido Moan que las hemos presentado no hemos recibido ninguna respuesta la hemos presentado la hemos expuesto públicamente pero seguimos sin tener una respuesta pero hay algo que se lleva en todo en la política y se llena mucho la boca que se llama la participación ciudadana sí, la participación ciudadana ¿usted cree que hay participación ciudadana? yo creo que sí que hay participación ciudadana sobre todo en municipios críticos y yo he hablado muchas veces a Telde Telde sí ha sido un municipio caótico y es verdad que es un municipio caótico pero Telde tiene mucha participación ciudadana y mucha conciencia ciudadana otro municipio es Aruca Aruca es otro municipio que yo veo que la gente se molesta en investigar de verdad qué es lo que está haciendo su corporación pero después hay otras corporaciones que parecen que están dormidas tenemos que empezar a despertar a los ciudadanos y para empezar a despertar a los ciudadanos tenemos que tener medios de comunicación también en esos lugares es prácticamente que los medios de comunicación en muchas zonas están monopolizados por el que gobierna y no le interesa que salgan otras propuestas que no sean las de la formación y si se ataca la formación pues hay que callar a esa persona no hay que dejarla hablar en la prensa pero no es una excusa esto no viene a ser una excusa porque uno puede estar RQR RQR con el boca a boca y los municipios que suelen ser pequeños la verdad Santa Lucía va a ser un municipio muy grande pero ahora la verdad es un pueblo que está Sardina está Valos está Vecindario y tú puedes hacer un boca a boca la calle Mogán igual lo que tiene Mogán el puerto de Mogán después la zona de Mogán arriba y Beneguera Mogán es un municipio muy pequeño San Bartolomeo aunque parece que es un municipio inmenso es igual también tiene la zona del Tablero Sonelan San Fernando y un poquito más porque son evidentemente turísticos yo creo que le hace falta un poco más de fiscalización y participación pero la gente de verdad participa cuando le llega mensaje cuando un poco dice uy que no se está gestionando bien y me están haciendo daño de verdad y sé que me están haciendo daño y es cuando la gente participa yo he hecho en falta como digo municipios en los municipios del sureste y del sur una acción más crítica medios de comunicación libres de verdad independientes que velen por pero y hay medios públicos que la oposición se queja de que no son invitados sino que tienen participación en ellos quien domina el medio público quien pone al presentador pero el medio público es pagado con dinero público es pagado con dinero público es pagado con dinero público pero estos municipios que están monopolizados prácticamente pues a lo mejor te invitan a mí no me han invitado a ninguna tertulia solamente me han invitado en Radio 10 Ingenio tengo la ocasión de ir a Radio 10 Ingenio todos los martes el resto a lo mejor es porque nosotros no hemos puesto mucho empeño tampoco yo quiero poner un poco más de empeño ahora en los medios de comunicación locales a ver si me invitan pero si es verdad que recuerdo Fortaleza que se quejaba la coalición Fortaleza que se quejaba muchas veces de que no tenían la misma visibilidad que tenía el gobierno y eso es una realidad que está pasando eso es verdad ¿cómo va a marcar la estrategia la línea? hombre la línea Paco yo creo que ahora voy a ser repetitivo es escuchar nosotros no podemos ir directamente a plantear un proyecto sin escuchar a los ciudadanos la línea va a estar tener todas estas reuniones con la sociedad civil plantear el programa ya una vez tengamos todas esas críticas esas ayudas que nos puedan nos puedan dar los ciudadanos y si de verdad vemos que vamos a tener el respaldo de la ciudadanía y nos dicen que nos presentemos en esos municipios pues nos vamos a presentar en los municipios y ahora lo que nos queda es la implantación municipal y tener a lo mejor de aquí a un año ojalá tenga los cinco municipios que tenga cinco candidatos en estos cinco municipios con el trabajo de todos los afiliados y que la marca de Ciudadanos siga creciendo siga creciendo como lo hacen las Palmas de Gran Canaria como lo ha hecho también en Santa Brígida pues también hacerlo en la Procesur o como está haciendo también en Telde que Iván le mando un saludo también a Iván que Iván nos está haciendo excepcionalmente en Telde y es uno de nuestros marcos para compararlos nuestros compañeros de Telde creo que están haciendo un gran trabajo Don Alejandro Muchísimas gracias Francisco Gracias por estar con nosotros y compartir ese trabajo la labor que se está haciendo al Frente de Ciudadanos Muchísimas gracias por invitarme y espero seguir viniendo y hasta las tertulias jóvenes también que me encanta Muchas gracias por estar con nosotros Nuestro objetivo lleva a ustedes la información el trabajo la demanda que ustedes no hacen llegar de la política es demanda de información nuestro objetivo es ese y creo que lo hemos cumplido en este caso cerrando esta entrevista con Alejandro Bentancol que es el coordinador de Ciudadanos en la zona sur-sureste de la isla de Gran Canaria Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4TU ¡Gracias! 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 ¡Gracias!